Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, señores, hoy toca ver cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de febrero. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Dios mío, aquí cuando no es una construcción, son los vecinos hablando, y cuando no son los vecinos hablando, es un perro que está allá abajo ladrando. Pero bueno, mi primer producto, señores, va a ser este, que ya lo estaba destapando, es esta barrita que es de Milk Makeup. Bueno, tuve que cerrar la puerta, señores, porque no puedo. Bueno, entonces les decía que este producto es una barra que es bastante buena para la piel porque entre sus ingredientes está la cafeína y también contiene agua de mar. Esta barra te va a ayudar a lo que es la opacidad, también ayudarte a eliminar lo que es la resequedad y la hinchazón de la zona. Entonces, esto es perfecto para cuando tú te... Para cuando te vas a maquillar. De hecho, hoy yo lo hice antes de maquillarme. Me apliqué en la zona y la verdad es que está bastante bien. Ellos dicen que es refrescante. Bueno, yo le voy a decir que siento la zona como súper fresca, pero sí es verdad que la siento muchísimo más relajada y noto que está muchísimo mejor. O sea, yo cuando vi que decía refrescante, sinceramente, yo esperaba que se sintiera como mentolado, pero bueno, el resultado yo lo veo. Así que eso se los dejo por allí. Bueno, el siguiente producto que también lo uso en el área es esta cremita que ustedes ven aquí. Este es de Stee Lauder. Voy a hacer así porque mi amiga Patricia dice que yo no dejo los productos que se enfoquen. Este es el Avance Night Repair. Este es obviamente para el contorno del ojo. Esto, señores, te va a ayudar a, obviamente, tratar lo que son la resequedad, la opacidad también, pero también lo que son las líneas de expresión en esa zona. Sinceramente, yo desde que empecé a usarlo, miren allí que es básicamente un gel. Esto dura muchísimo porque tú lo que haces es ponerte dos gotitas y la verdad es que estás bastante bien. Esto yo me lo aplico en las noches y sinceramente les digo, yo siento la zona muchísimo más hidratada. Hidratada, la siento. No voy a decir que me he eliminado las arrugas porque sinceramente, verás, tampoco, no exageremos, pero sí siento la zona más rellenita, más hidratada. De verdad que sí. Entonces, ese producto no he dejado de usarlo. Me encanta y también tengo miedo que se me acabe, verdad, porque no es nada barato, pero para mí vale la pena. Y de verdad, como ahí es que se empiezan a ver los primeros signos de edad y cuando estás en un país que cambia mucho el clima. Mira, ayer hacía 25 grados y hoy estamos a 10. Y tú dices, ¿qué pasó? Pues no lo sé, mi amor, el clima, el clima. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar es este producto y esto es de Valia. Esto básicamente es un serum, pero es un serum que es como súper, o sea, que trabaja como súper profundo en la piel y es un serum que a ti te ayuda a lo que son las manchas. Yo próximamente les voy a estar hablando de la vitamina C y de un proceso por el cual pasé con la vitamina C y yo tenía, que todavía aquí se me pueden ver un poco, en la cámara se ve muchísimo más. Pero bueno, allí tenía un brote de espinillas que no se me quitaba y, o sea, el brote se me quitó, lo que no se me quitaba eran las marcas. Entonces, cuando fui a Alemania, vi a alguien que estaba recomendando este tipo de productos y dije, pues lo voy a probar. Y sinceramente, señores, al segundo día yo empecé a ver los resultados. Aparte de que ya había eliminado la vitamina C, es verdad que también empecé a ver no solamente los resultados aquí, sino en alguna otra manchita que yo tenía por allí. Es un producto que los recomiendo muchísimo. También es verdad que es un producto que aquí en España no venden. Yo solamente tengo conocimiento de que esta marca la venden en los supermercados DM de Alemania. Entonces, bueno, ustedes dirán, ¿por qué lo trae si no lo podemos? Bueno, porque quizás lo pueden pedir por internet y tal. Y es un producto que estoy usando muchísimo y que, bueno, yo este ya tengo que sacudirlo bastante para que sigan saliendo los poquitos restos que quedan de él. Y próximamente lo tendré que cortar porque lo he usado bastante, bastante. Bueno, el siguiente producto, señores, que era un producto que yo tenía olvidadísimo allí. Y un buen día dije, pero bueno, vamos a probarlo. Bueno, vamos a probarlo o no. Vamos a volverlo a utilizar porque la primera vez que lo utilicé no me convenció mucho y lo dejé apartado. Y es nada más y nada menos, señores, que este aceite de Nuxe. Este es un aceite que ellos dicen que es para todo tipo de pieles y que te va a ayudar a hidratar y a reparar. La verdad es que en la piel yo no noto mucha cosa. Hidrata un poquitito, pero a mí se me queda corto. En el pelo, pues miren, yo me lavé el cabello hace dos días y a modo de aceitito, de gotitas, pues me puse ese y la verdad es que está bien. Y también lo he estado utilizando a modo de, cuando me maquillo, el quitarme el maquillaje con este aceite. Y está bien. Es verdad que la máscara de pestañas no me gusta como la quita porque no la disuelve, sino que queda como en granulitos. Entonces, obviamente, cuando te das, sientes como las pelotitas de la máscara de pestañas, pero quita muy, muy bien el maquillaje. Obviamente, después tú te haces una segunda limpieza. Así que, bueno, ese es el uso que le he estado dando, tanto para el cabello como para desmaquillarme. Y la verdad es que está bien y tiene un olor que me encanta. Y ya, señores, de maquillaje, básicamente les voy a enseñar dos cosas. Les voy a enseñar el gloss de Fenty Beauty. Este es el rosadito, que este se llama Pretty Please. Y lo he estado usando mucho más que todo en los videos. Y me gusta, me gusta el color que me da. Me gusta la sensación que no es una cosa súper pegajosa como los gloss de antes. Entonces, por eso es que le he estado dando bastante uso. Y ya para finalizar, la paleta de rostro de Natasha Denona. Es verdad que la dejo también usada en diferentes videos, pero esta es mi favorita. Me encanta, me encanta, me encanta todo. Me encanta todo de ella. Todo, todo, todo. Esta paleta es fabulosa. Es que los productos de rostro, bueno, esta y la Bloom que yo tengo de Natasha Denona, me gusta, me gustan los brillos, me gusta cómo se trabajan los cremas, me gusta cómo se difumina en la piel, me gusta el brillo que le da a la piel. La verdad es que es una paleta que yo recomiendo muchísimo. Y bueno, estaba viendo, estos son todos mis favoritos durante este mes de febrero. La verdad es que el resto del maquillaje siempre voy variando, entonces por eso es que es muy complicado que tenga como un favorito exclusivo, exclusivo todo el tiempo. De huevo de rostro también tengo más favoritos, pero es que se los he enseñado tanto que dije, vamos a cambiar un poco y vamos a mostrar cositas nuevas que he ido metiendo en mi rutina. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó, cuéntenme si han usado alguno de estos productos, si tienen una experiencia totalmente diferente a la mía, déjenme todo eso en los comentarios, manitas arriba. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.